¿Qué es el ave del paraíso? El paraíso, su nombre científico es Resparadís y es de color amarillo, azul y rojo. Y aquí yo he traído la flor. Y vive en el sur de África. Y también sirve para decorar la casa. Esta planta es de hoja perezne. Necesita calor y temperatura estable. Son bastante altas y pueden nacer de 6 a 8 flores. A 8 flores requiere agua moderada. Su cultivo es por semillas teniendo que dar sol, no directamente, ya que las quemarían. Necesitan suelas levemente arenosas y bien ventilado.